El universo, te falta algo, te sientes solo, no importa, con su corazón grande se llena con foco Por eso arriba, por eso, te escucho a mi hijo El yo, el yo, cerrando los ojos, se apasa el universo, pequeño reloj, tan escenario, tan inmenso Te falta algo, te sientes solo, entonces, escucha el niño, tú estás solo Si hablas con la almohada, sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada Enborracharse no sustituye la palma de compañía, pues el sol en aceite llena conforme la botella se vacía Da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo, peor es el agua que si no la venas te mata Dejé de contar ovejas para poder dormir, y cuento los espejos que me quiero corregir, no me fío Todo es gentil, porque fías en el reloj, si cada vez que lo miras, señala una cosa distinta Me carga, llamar a la agonía, palabra muy corta, a veces sentimos tan larga Intimidad necesitamos todos, el sol pone nubes a modo de cortina, porque quiere estar solo Millones de personas en la tierra y todavía hay que pasear aislado por calles en pleno día Adapta a verzo negro, evata de flanca, sí, lo digo por el color del futuro, lo vemos gris En cárceles anímicas, vivimos los hombres, conócete a ti mismo, es decir, palpa tus barrotes Escucha, te puede interesar, no es que los exigiendan, es que ahora los mentirosos vienen rapeados De avistazo a veces nos la niegan, existen agendas minúsculas para gente con pocos colegas Con la familia terminarás por romper y es que se deja una madre para hacer madre a otra mujer Me da mucha pena, de poder y ninguno se acusa, en silencio el amigo nos condena Ok, tío Si oyes las notas de la música, es tan gozo de que el rey no la busques en paz Porque está aquí, alma, ya que la música es la compañera que yo mismo elegí Por ser sencillo por fuera y complicado por dentro, escobias todos cortados conmigo, solo me encuentro No funcionéis como un aeropuerto, que va, que tu vida no detenga de si alguien llega o se va La única soledad que afecto sigue buscándome, es morena, uno 70 y le llaman la sol Pero tener pareja no me fascina, el primer beso es mágico, el segundo íntimo Todavía duelen los romántos que ya son historia, ningún amor muere, solo cambia de lugar en la memoria Económicamente la cosa va mejor, pero no se paga con dinero, las deudas del corazón Y de viajes a la luna sin tener naves, y pasos de astronauta por cada uno de tus lunares Entre cuba y las sábanas delataba tu presencia, oye la cama, socia con ausencia En serio, sacar al perro es la excusa del hombre solitario para dar un paseo Sin querer no cultivamos la soledad como una planta, encerrarte en casa es darle calor y llorar en regarla Borra todas mis canciones que tengas, el disco duro de tu ordenador no entiende los versos de este poeta Esta letra, la canción de una cicatriz, allí donde mi herida se junta con la muestra Para salir, baco El puta madre vivo Y yo, cerrando los ojos, se apaga el universo Pequeño telón, para este barrio tan inmenso Si falta algo, si sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena baco